Vestida de lujo, traje y zapatillas, llegaba a su cita una mujer bonita con la gran presencia de una ejecutiva, como era de hermosa, era de peligrosa como era de buena, tenía su actitud, Teresa Mendoza la más poderosa en el sur de España, la reina del sur Tu sola sonrisa, de ti me enamora y tu dulce mirada parece tener tierna complicidad con el amor A raíz del suelo me navego, mi raza mucho me quiere a mi pueblo soy benefactor y tu me llamas delincuente La era Guzmán apenas empieza, por Culiacán, Durango y la Perla tan solo un ciego no puede mirarlo, este es el nuevo triángulo dorado línea con sanguínea ya sabes carnal, la supremacía nunca morirá la investigación a mi no me asusta, porque soy yo quien hace las preguntas Las cifras millonarias querían para liberar, su gente desesperada lo alcanzaron a juntar Pasaron algunos días, no se podían arreglar, porque los secuestradores le empezaron a pensar Dijeron que lo que hicimos esto no me pinta bien, anda gente del gobierno y de los capos también Los buscan por todos lados, todos vienen pecherados, no hicimos las cosas bien Andaban en caravana por el tosto El R-56 A los veinte años se metió a la mafia como un siciliano Allá por la bata le buscó a la vida usando violencia El cerro de la silla tiene su herencia Ya quieren dormir tranquilos, pero no los deja mi cuerno de chivo Aparte nunca ando solo, siempre traigo a mis muchachos con la pechera tatuada, bien alerta y bien armados Siempre con tiro arriba, el dedo en el gatillo Siempre frente a la muerte, listo pa' defenderme Dijeron que saliste y muy bien preparada Ya tenía rato sin verlo Aquí estoy de nuevo, esta es la revancha Sé que recuerda las reglas Quien caiga primero pierde la batalla Aquí vamos a atorarnos Pues vamos a darnos No tienen salida El dolor me intimida Vamos a pararnos Pues hay que toparnos Eso es lo que haremos Pues vamos a verlo Aquí voy llegando Yo aquí te estoy esperando Y ves que ya estoy convencido Que voy a ser más que tu amigo Y es que ya lo he decidido Que quiero estar toda mi vida contigo Daréte un beso hasta que no respires Daréte todo lo que tu me pides Cocinero para hacerte hasta la cena Un poeta que te escriba mil poemas Un idiota que por ti todo lo diera Y si pones atención Te darás cuenta Que todo eso soy Que no te soy Que ya deshacían presentes Hice una carrera al lado de la muerte De noche medito y despejo la mente En este negocio muy poco se duerme Aspectos serenos y frases adecuadas Arregla problemas sin disparar balas Tuve un atentado hace algunos años Por querer robarme a un hombre asesinaron Las piedras se encuentran Porque les querraba no podían fallar Mucho menos cuando viene el jefe Tienen que ser fuertes para responder Sintieron la presión sin querer Que el gobierno no hallaba que hacer Hombres con charonara de gobierno Les cierran el paso al frente y atrás Como quitarle al diablo el infierno Me diste acceso a tu mundo Y desde ese momento Te empecé a querer Solo tú Me enamoras De ti estoy cautivo De ti Se forman listos pa' la guerra Redoblan el paso al frente Contra del nivel que sea Contra la esencia de la muerte Sobre arte de Guzmán lo era El que sigue siendo el jefe Las trocas se llenan de lodo En algún uno se te vayan realizando Para que sientas el triunfo en tus manos Y que más da si yo a ti sigo llorando No ganaré nada con desearte lo malo Si ayer mi amor a la basura lo tiraste Y yo no te culpo No soy Dios Para juzgarte lo que puede Y cuando puedo no me detengo Quito dudas, revelo, misterios El sacramento va por dentro Lo averiguo, tan solo resuelvo No soy de guerra Pero lo entiendo Me perfilo como yo quiero Si me enredo esa cuenta propia Me consagro